Javi Wario, uno de los youtubers más relevantes con el avatar de Wario, organizó un torneo súbito, donde juntaba a los youtubers nintenderos más importantes del momento. Nuestro protagonista Crazy Demon, al enterarse de un torneo de gran magnitud, se inscribió de último momento, quedando así como uno de los últimos en entrar. Crazy, emocionado por entrar, se propuso ganar el torneo con su momo favorito, Bailer. Vamos a ganar con Bailer. Y así fue como Crazy entrenó arduamente día tras día con Bailer, dejando así olvidados a sus otros mains. El gran día llegó. Crazy se tendría que enfrentar con Eric, cuya habilidad era superior a la de Crazy. ¿Podrá Crazy ganar el torneo de Javi Wario o perderá en la ronda 1 como el Gil que es? La gran batalla comienza ahora. Ya, 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 ya toca, 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 ya toca. En un escenario sin música, me cago en el... Joder, hay un lag potente, ¿eh? Hay un lag potente, siento un input lag potente Les prometo que hay un input lag que no tiene ni idea Dejen dos y la podemos reiniciar Me voy a desmutear tantito Ey, Eric, ¿crees que la podríamos reiniciar? Como que hay mucho input lag, ¿no? Dale, bueno Va, gana Va Gana, gana Jajaja, gané La victoria es bajo No hesitation Uy, ¿ustedes oyeron eso? Yo también lo oí Como que algo pasó con el audio bien raro Uff Tres, dos, uno ¡Ya! Ya está más decente Está muchísimo Ya hasta cuentan Ya no algún Bad hay un replay Sí, ahí están versos Vero, memoación Cargado de mi otro lugar. Creo que me jode. Coño, ¿vieron? Lo paró. Vámonos. Hijo. Uy, me espantó, ¿eh? Que pudo haberme dado. Coño, ¿cómo no le da eso? Lo raspó, ¿vieron? Aviéntamelo, aviéntamelo, aviéntamelo. Aviéntamelo, aviéntamelo. Aviéntamelo, por favor. Aviéntamelo, aviéntamelo. Eso. Eso es. Coño, lo va a volver a cargar. Y yo voy a poner toda la carota. ¡Ejil de mierda! ¡Amonos! ¡Eso! No esquivó. Muy bien. ¡Ojo! No se pierde el ataque, ¿eh? ¡Hijo de nada! Me agarró bien, ¿eh? ¡Vámonos! 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 ¡Por fin corresponde el guero patácter! ¡Como se debe! ¡Con el side smash! Mi primera partida ganada con Baelic. Y tenía miedo de que no fuera así, ¿eh? Le estaba empezando a preocupar. Me comenzaba a preocupar. Bueno. Contra Shulk. ¡Todo listo! Contra Shulk. Jugaba Mewtwo muy extraño. Creo que eso fue mi mayor debilidad contra su Mewtwo. Pero contra Shulk sí he jugado. Y ojalá no juega tan distinto en Shulk como uno. No me gusta que sea Omega, definitivamente. ¿Saben por qué? Porque las plataformas benefician mucho a Baelic. Demasiado. ¿Qué es lo que se debe hacer? Tendré a ver. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¡Vamos a tu madre! ¡Vamos a tu madre! ¿Me puedo recuperar? Eso Un poco antes Ya está Ya tengo ventana La cosa es que no la cago Mucho menos ahora que con el Se arriesgó demasiado Eso es todo Otra victoria Me falta la última Me falta su último personaje Que creo que es Leros gracias por eso 100 bits Pero todavía no he ganado el torneo Todavía no Todavía no Ni siquiera puedo decir que he ganado A mi primer contrincante Que tal que con Terry me remonta Que tal que con Terry me remonta Que tal que con Terry me remonta Pero gracias Leros Un corazón Gracias por eso Muchos bits Muchísimas gracias Los quiero mucho Los quiero mucho Tengo mucho cuidado Porque tengo entendido Que no es buen macho Para trabajar O sea es buen macho O sea el macho Que van a ter Coño ¿Qué coño hago para acercarme? Pregúntome yo Ya está 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 ya ¡Vámonos! Ya fue, ya fue. ¡Oh! A ver. A ver. Ya. ¡Eres un gil! Muertísimo, me cago en todo. Mi primer round perdido con baile. Mi primer round perdido con baile. Creo que es hora de sacar. Creo que es hora de sacar. Es hora de sacar. Elige un personal. Miami. No queda otra. Aquí está. Pero ahora me voy por aquí. ¡Venga! 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 ¡Uno! ¡Ya! ¡The wrong way! Ahí está. ¡ going! ¡The wrong way! ¡Ah! Okay! ¡Venga! 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 ¡The wrong way! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, coño! Ya, ya no vuelve, no vuelve, no vuelve Ya, ya no volvía, no volvía Todavía lo quería clavar, pero... Ya fue, ya fue, ya fue, ya fue ¡No! ¡No! Coño, coño, coño No puede ser, no puede ser No puede ser No puede ser que mi última opción No puede ser que ya llegó el momento No puede ser ¡Hora del más grande! ¡Hora del más humilde! ¡Hora del más grande! ¡Hora del más grande! Mi última esperanza, eh ¡Elige un personaje! ¡Mirador judío! ¡¿Todo esto?! ¡¿Qué mierda estás mirando?! Igual ahora Igual ahora Igual ahora C ahora Tres... ¡Suscríbete al canal! 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 La filada del año, güey, es del año, del año 100% cruza, ahí quedó ¿Qué quieren que diga? ¿Qué quieren que diga? Bueno, bueno, bueno Gol, gol, gol Cruz azul, la máquina azul Cruz azul, la máquina azul A ganar, a ganar Aquí sí soy bueno, ¿no? Excelente ¡Gracias! ¡Gracias!